La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus protege al 70% en los casos graves de la variante Omicron. Eso concluye un estudio presentado el martes y realizado en Sudáfrica, basado en los resultados de 78.000 pruebas PCR obtenidos entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre. Los responsables de la investigación informaron que, de manera general, la eficacia de la vacuna es sensiblemente menor cuando hay un número elevado de contagios breves entre las personas vacunadas. El estudio muestra una eficacia del 33% contra el riesgo de contagio cuando hay muchas reinfecciones, contra un 80% frente a la variante Delta. Por otro lado, Pfizer confirmó el martes que su píldora contra el coronavirus redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90% cuando se toman los primeros días después de que aparecen los síntomas. El estudio fue realizado a una población de más de 2.200 personas y no se registraron muertes entre los que recibieron el tratamiento. Los participantes no estaban vacunados y tenían un alto riesgo de desarrollar un caso grave del virus. Pfizer también anunció que espera que su tratamiento viral, que se comercializará como Paxlovid, siga siendo eficaz contra la variante Omicron. Los antivirales, que actúan disminuyendo la capacidad de un virus para replicarse, son un complemento clave de las vacunas, en particular porque son muy fáciles de administrar.